Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 23 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie. Estamos en el devocional número 72. Agar, la esclava que tuvo nietos príncipes. Es el último devocional basado en este personaje. Nos basamos en Génesis 16, 17 y 21. Se dice que las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. Y la vida vale la pena. Así que el esfuerzo es parte de la existencia. Agar fue una mujer que experimentó grandes desafíos. Y por la gracia de Dios pudo crecer, superarlos y con ello cumplir su misión en la vida. Analicemos el desarrollo de lo que nos cuenta la Biblia de su vida. Y leamos uno de los pasajes que nos hablan de ella. Recuerdan, hemos hecho siempre un resumen en cada devocional de estos. Un resumen de su vida. Luego leemos un pasaje que nos dice una de esas cosas. Que voy a decir en el resumen. Y luego analizaremos una enseñanza. Era esclava. Sus amos la utilizaron como incubadora para darle un hijo al patriarca. Porque Sara era estéril. Y Abraham había recibido la promesa de Dios de tener una gran descendencia. Pero no la tenía. Agar cuando se ve embarazada se porta mal con su ama. Porque tiene soberbia y se muestra como con burla con ella. Sara la maltrata, la golpea, sufre violencia intrafamiliar, se puede decir, huye. Pero allá se encuentra con Dios, con un ángel de Dios que le ordena que se ponga bajo la supervisión o bajo la cobertura de Sara. Finalmente da a luz su hijo Ismael. Pero más tarde, Abraham y Sara tienen un hijo de su matrimonio. Y entonces hay un conflicto ahí de intereses. Sara le pide a Abraham que la corra. Abraham hace caso porque Dios se lo indica. Y este es el punto. Esta es la crisis de Agar y su hijo. Son corridos de la casa. Y ella entra en depresión y piensa que va a morir. Y es el pasaje justamente que hoy nos corresponde estudiar. Hemos dicho también en cada ocasión que hago este resumen que finalmente Dios le bendice y le salva de morir. Y resulta que le hace una promesa de que su hijo será grande. Debo decir una vez más que Ismael es el padre de los ismailitas o de los árabes. Actualmente los árabes, los que salen en la televisión tantas veces, que viven en constante guerra contra los israelitas, son los descendientes justamente de Ismael. Leamos ahora uno de los pasajes. Entonces el último de los pasajes que leeremos de la vida de este personaje. La crisis de Agar e Ismael, le podemos decir. Dice así la palabra de Dios en Génesis 21, 9 al 21. Se los leo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual está, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Porque recuerden, Ismael sí era hijo de Abraham, por supuesto, no de Sara, pero sí de Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una granación. Entonces Dios le abrió los ojos, y dio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Génesis 21, 9 al 21. En esta historia llena de situaciones extremas, injusticias, bendiciones, tristezas y alegrías, que hemos leído durante estos días de devocional, basados en Agar, se nos presenta una huella a seguir. Ya hemos aprendido que nadie es demasiado poco ante Dios, fuera complejos. Nadie es un caso cerrado para Dios, no te declares desahuciado. Dios siempre está cerca, abramos bien los ojos, y Dios nos dio la vida para una misión, hagamos lo que nos toca. He aquí la enseñanza de hoy. Dios permite la oposición para hacernos mejores. Aprovechemos la prueba para crecer. La oposición, y no me refiero solamente a la oposición de personas, de gente que se pone en nuestra contra, sino la oposición de la vida misma, las dificultades de la vida, no nos son permitidas para derribarnos, sino para hacernos mejores. Las pruebas no son para detenernos, sino para hacernos crecer. El viento que se opone a la cometa la hace subir, ¿no es cierto? La cometa, papalote, huila, como le llamen en su rancho, esa cosa con unos pedazos de madera, tela o hule o papel, y que se echa a volar amarrada de un hilo. Mientras más se le opone el viento, más se eleva. De hecho, si no hay viento opositor, no se eleva. No hay manera de elevarla, se requiere el viento que se le oponga para poder subir. Si Agar hubiera seguido en la casa de Sara y Abraham, no hubiera sido más que una esclava, punto, la esclava egipcia. Ni aparecería en la Biblia su historia, seguramente. Como no aparecen en la Biblia las otras esclavas que tenía Sara y que tenía Abraham, no aparecen los nombres de los demás. Pero esta sí aparece porque las situaciones difíciles que experimentó le hicieron surgir. Tal vez sería la concubina que dejó de ejercer su profesión de concubina al darle un hijo a Abraham. Y su hijo no hubiera sido más que el hermano incómodo de Isaac. Incluso hubiera sido considerado hijo ilegítimo. Aunque no hay hijos ilegítimos, por supuesto, pero sí se le hubiera tratado como tal. Sin embargo, aquella crisis que aparecía tragedia fue el detonador de grandes bendiciones. Más adelante, en Génesis 25, 16, dice así. Por eso he llamado a esta serie de devocionales la esclava que tuvo nietos príncipes. Ahora, príncipes se refiere a principales, jefes de familia, algo así como patriarcas. La profecía sobre su vida se cumplió, llegó a ser grande e importante en la tierra. Pero nada de eso hubiera pasado sin la experiencia de prueba que él, Ismael, y su mamá, Agar, experimentaron. Toda aparente tragedia es una bendición disfrazada. No nos ocultemos, enfrentémoslas para crecer. Aceptemos el desafío de convertirnos en aquellos que Dios planeó que seamos y para lo cual en ocasión nos permite vivir dificultades que se nos oponen a la vida, pero que nos permiten crecer y superarnos. Agar e Ismael, independientemente de la posición que la sociedad de aquellos días les daba, estaban en el corazón de Dios en primer nivel. Tal vez para Sara, tal vez para otros no era más que un esclava egipcia, pero para Dios era alguien importante. Dios había planeado hacer de ellos algo grande, algo más allá de lo que ellos podían imaginar. Cuando su aventura realmente comenzó, se resistieron, pero finalmente se integraron a los planes de Dios y llegaron a ser aquello para lo cual Dios les había dado la vida. El estorbo más grande en la existencia para que Dios cumpla su plan en nuestra vida, podemos ser nosotros mismos. Tal vez por eso Pablo le decía al joven Timoteo, Ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo. O sea, no tengas solo cuidado de los demás, de los enemigos, de la gente mala. Ten cuidado de ti mismo. No le estorbemos a Dios. No distorsionemos nuestra vida. No torzamos el camino de los planes de Dios para nosotros. Atrevámonos a dar los pasos necesarios para llegar a convertirnos en aquella persona que Dios planeó que fuéramos. Algunos de ustedes, tal vez no todos, pero algunos de ustedes han escuchado o han visto un video con un estudio bíblico que yo preparé para mi iglesia que se llama así, un mensaje especial. En realidad se llama, y la zarza no se consume, que es un lema de nuestra iglesia. Pero en ese estudio bíblico yo hablo acerca de la pandemia que estamos viviendo y acerca de esta cuarentena extendida que tenemos, razón por la cual no nos podemos reunir presencialmente en las iglesias. Las iglesias no están cerradas, solo los templos están cerrados, pero no las iglesias. Y yo di mi opinión porque hay por ahí voces de pastores hablando en contra del gobierno y tratando de rebelarse y decir hay que tener reuniones, no importa lo que digan los gobiernos y no sé qué. Y una de las cosas que digo en mi opinión es la siguiente. No le corrijamos la plan a Dios. Dios tiene planes para esta situación que estamos viviendo. No es cuestión de persecución que los gobiernos nos impidan. No, es cuestión de lógica y es cuestión de una enfermedad y debemos cuidarnos. Y estamos haciendo cosas las iglesias. Estamos siendo transformados. Estamos alcanzando a un sector de la población que antes no habíamos alcanzado a través de la Internet. Dios nos está renovando, nos está transformando. ¿Por qué corregirle la plan a Dios? ¿Por qué huir de esa situación? ¿Por qué huir de esa oposición? Hay una situación de oposición, de incapacidad. No podemos reunirnos presencialmente porque es peligroso. No podemos estar juntos, no podemos cantar sin cubrebocas porque lanzamos posiblemente, si estamos infectados del virus y contagiamos a otras personas, no solo por nuestra seguridad sino por la seguridad de otros. Pero si Dios nos permite vivir eso, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no darle permiso a Dios de que cumpla sus propósitos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas? Así que, sí, atrevámonos a dar los pasos necesarios para llegar a convertirnos en aquella persona que Dios planeó que fuéramos. Dejemos que Dios cumpla sus propósitos en medio de nuestras dificultades. Y digamos como decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!